Bueno, pues, buenos días, buenos días, los saludo con el cariño de siempre a toda la gente que me sigue a través de mis distintos canales. Estamos en YouTube como Santiago Ramos y estamos en Facebook como por un sombrerete bien informado. Mire, pues, yo le estoy enseñando los fustes. Los fustes no son justes, son fustes. Y estoy en la calle Piña, en el barrio de Lenfonavit, en Sombrerete, Zacatecas, México. Así estoy de abierto como los fustes por andar de fusto. María Eugenia Hermosillo, buenos días. Y estoy a las afueras de una talabartería que viene de antaño. A las afueras de la talabartería de Don Joaquín Quintanar. ¿Quién no conoció a Don Joaquín Quintanar? Buenos días a Vergelitos. Entrando y compartiendo, recuerde que mi número es el 433-103-3630, Jorge Esteban. Bueno, paisanos, aquí voy a estar, voy entrando a esta talabartería, talabartería Don Joaquín Quintanar. Está ubicada en la calle Piña, del barrio de La Pila, en Sombrerete, Zacatecas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, 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 bien. Gracias porque nos permiten entrar. Y qué bueno que se quitó ese bozal. Qué bueno, qué bueno. Ya van a empezar los rastrosos. ¿Aquí va para allá? ¿Aquí va, hijo? ¿Aquí va azul? Mira. Eso me da para arriba. Eso, viejón. Y, oye, Chaco, y ya está la puesta casada, ¿eh? Para el domingo. Ah, sí. Eso me da para arriba. Ya tienes alcancía, mi hijo, ahí, porque ya sabe. ¿Talabartería por qué, cuñado? ¿Qué hacen aquí, Quintanar? Mira, aquí se le nombra talabartería porque nos dedicamos a, cómo te decís, a construir, monturas, pues, cintos y otras cosas que se hacen a base de baqueta. ¿Es artesanal todo esto, güño? ¿Es a mano? Yo, mira, yo me imagino que sí porque casi parte de todo mi trabajo sí se hace a mano. ¿Cuántos años? ¿Cuántas generaciones son? Mira, yo, pues, de mi papá, para acá, como ves, yo creo que ellos es la tercera generación. Vea, paisano, aquí se hacen ensombreretes a caracas. ¿Tiene algunas monturas que, o va a montar una? Ahorita, precisamente, precisamente vamos a, vamos a empezar a armar una. Van a armar una montura. Adelante, adelante, cuñado. Mira, mientras que usted la trae, yo paso, vea, acá tiene a los hijos trabajando. Aquí anda, aquí están sus hijos. ¿Cuál tiene el chatos? A ver, a ver, chatos. No, viejón, tú chócala. Le vas a Cruz Azul, eres de los míos, cuñetito. Aquí está Toro Domínguez, saludos al Toro Domínguez. Saludos pa'l guachis, dice, ya no está mirando el toro. Julio Osvaldo Morales Delgado, dice, chulado de trabajo de mi cuñado Joaquín. Efectivamente, y vea usted, desde muy chiquitos, yo me acuerdo, aquellos tiempos de antaño, cuando guachis, Quinin, Joaquín, más morrito que él, ya estaba así trepado en el palo, así, mire. ¿Cómo se le llaman a esas cosas? Tenazas. ¿Cómo? Tenazas. Tenazas, en las tenazas, cosiendo. ¿A qué hora se empezaste, coser? ¿Eh? ¿A qué hora se empezaste? A qué hora. Pues hace ratito. Hace ratito. ¿Hace ratito? A las nueve. ¿Aquí te la pasas todo el día? En vez, ¿te gusta tu trabajo? Vea, paisas, a ver, dice, las mejoras, exactamente, mi Toro Domínguez, saludos al Toro. Así estaba el guachis, mire, esa cosa con que le picas, ¿qué es? Lesna. Vea, a ver, enséñame la lesna. No te, vea, paisas, le pican, esta es una lesna, le pica y ¿no te has picado? No. ¿No? Aquí está, ¿cuántos años tienes? Once. Once, cuñadito. Bueno, pues aquí está, vean, su tenaza, pero también vea la hija. Acá, a las damas no se les pregunta la edad, pero lo trabajadora que son, vea, son trabajadorcísimas. Además, las mujeres hacen un trabajo mejor que nosotros, los hombres. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienes haciendo, trabajando, ayudándole a tu papi? Pues, en sí, no, 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 no recuerdo. Ajá. Pero, pero pues ya. Cuando hemos presado, pues más o menos, creo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sabes hacer ahorita? Nada más coser, ya sabes armar una montura. Nada más le ayudamos a coser porque mi papá nos dice que, que eso más adelante. Que no te gane el rancho, mija, que no te gane el rancho, que no te gane el rancho, gobiérnate. Saluda a tus amigas. Ah, ya, saluda a tus amigas, mija, para ver, eres un ejemplo de tus amigas, yo te quiero decir con todo respeto. Bueno, un gran ejemplo, porque muchas muchachitas hoy en estos días, lo único que se dedican a estar todo el día en el Facebook, acostadas, sin ayudarle a sus padres, renegando. Y tú ves lo que haces, mija, eres un ejemplo, eres un verdadero ejemplo de la juventud. Es más, te voy a decir una cosa, en lo que yo he andado, es la primera mujer que veo haciendo esos trabajos de talabartería. Y es la primera mujer, a ver, paisano, ustedes con otra mujer que haya, y desde muy pequeña, desde muy pequeña, trabajando en la talabartería. Y véala. Tiene buena destreza. ¿Cómo se llama esta piova? ¿Cómo se llama esta cosa que estás metiéndole? Esa se llama, es correa de chivo. Correa de chivo. Es cuero de chivo. Es cuero de chivo, mire, pero vea el trabajo de la lesna, mire. ¿Te has picado, mija? Sí. Sí, o sea que es peligroso tu trabajo, si no pones atención. Sí, de hecho. ¿Si te gusta hacer tu trabajo, mija? Sí. ¿O reniegas con tu papá? No, sí me gusta. Sí te gusta, te ganas tu domingo, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto te dan de domingo? Pues. La verdad. La verdad, mija, la verdad. La verdad. Pues en sí, lo que mi papá pueda darnos porque no es que estemos trabajando para él, sino que es nuestra obligación ayudarte a él. Qué bárbaro. La humildad con la que estás educando a tus hijos, dice que es su obligación también ayudarte. Y esos son los buenos valores. ¿Qué opinan ustedes, paisanos? ¿Son valores o no son valores? Entonces, recuerdo a tu señor padre, don Joaquín, que metió unos méndigos chicotazos. Y ahí está, ahí está don Joaquín, ¿eh? Don Joaquín Quintanar. No tiene el chicote con el que nos chirroneaba. Allá está don Quininelo, ahí está el viejónilo. Don Quininelo, es Marta, ¿verdad? Es Marta, que en gloria esté. ¿Dónde está Lala? Ahí está también. Ahí está abajo, que gobiernes el ala, no la había visto. Don Joacho. Joven, cuando estaba joven. Dicen que era muy guapa. Pero nomás por no decirlo, pero... Ahí está, miren, Lala. Ahí está. Porque se ve, no se juzga, ¿no? No, claro que no, Quinin. ¿Será que porque... Era tu mamá. Mi mamá, ¿verdad? No. Vea don Joaquín, hombre, hacía unos trabajos preciosos. Y ha dejado todo ese legado, los enseñó a trabajar. Era muy duro, muy recio, don Joaquín, ¿eh? Dios lo tenga en su santo reino. Ay, María Purísima. Pero muy recio, un hombre bragao, bragao. De esos... Era del Valle de Valparaíso. Era del Valle de Valparaíso, don Joaquín Quintanar... Espinosa. Espinosa. Joaquín Quintanar Espinosa. Y aquí hay... ¿Cuál es el trabajo más viejo que haya dejado tu papá hecho, Quinin? ¿He hecho? Eh. No, pues, esto se ha decidido. Mira. Eh. Vamos a empezar por esto. Esta... Esta es una montura que más o menos... ¿Cuántos años tiene esta montura? Esa montura aproximadamente... Hace unos... ¿Cuántos? No sé, no sé. No, déjate ir para no echarte mentiras. Realmente nos están viendo. Sí, nos están viendo bastante gente. Esa montura se la hizo mi papá a unos amigos de... ¿Tienes su historia? Son del astillero. ¿Son del astillero se la hizo? Y se pidieron a los Luján. A los Luján del astillero se las hizo. Hace... Hace aproximadamente yo creo que ya tiene sus... Se trajo sus 50 años. 50 años. ¿Y por qué está aquí con ustedes? Ah, me la trajeron para que le den una retocadita porque la quieren guardar como un recuerdo. Ah, javas. O sea, ponerla por allí yo creo... Bueno, no sé en dónde, ¿verdad? Hasta poco me puse a preguntarles. ¿Sí me entiendes? Sí. Todo esto es labrado a mano, paisas. Vean nada más el trabajo que hacía don Joaquín. Vean nada más el trabajo que hacía. Y se sigue haciendo... Estos son los verdaderos artesanos. A mano. A mano. Excelente semana, Chago. Ignacio Rodolfo Pérez Hernández. Buenos días, Chago. Saludos a todos los paisanos. Vengan. Cuño, si alguien quiere que ustedes les hagan un cinto, una montura, ¿qué más hacen? Pues fundas para las navajas, para los teléfonos, para las pistolas, para los bachetes. ¿Tienes una funda de pistola y tienes la pistola? No, no, no. Ya se acabó, chago. Y eso, ya se acabó. Tengo algunas mandadas a hacerte ahorita por tiempo, pues no las he hecho. Ese que traes en la mano, ¿qué es, puño? Pero mira, ¿dónde? Ave María purísima, este es un chicote. ¿Cómo se le llama esto, puño? Mira, tú estabas en el comentario que me hiciste hace rato. Ajá. Mira, yo sé que alguien lo está viendo y él se acuerda muy bien de qué se trata lo que estoy diciendo. Bueno, cuando yo me portaba mal, pues con esto me medían las horas, ¿sí me entiendes? Sí, no, sí. Pero te voy a hacer una cosa, me apaga como dices tú, me apaga muy duro con nosotros, ¿sí me entiendes? Sí. Pero cuando la regábamos nosotros, ¿sí me entiendes? A mí, mi papá nunca me pegó, no más, porque traía ganas, ¿sí me entiendes? Sí. Él me llegó a feriar. Con el chicote así, cuños. Con este, con este. Ay, chingarazo limpio, así con ese. Así, ¿sí me entiendes? Vea, paisa, se lo azotaba. Una cosa, hay alguien que tiene que acordarse, vuelve a lo mismo, y es Miguel, mi hermano. Miguel, me está viendo, Miguel, me está viendo. ¿Me vas a decir que no es cierto, Chaco? Tú lo llegaste a ver. Sí. ¿Cómo era duro mi papá? Pero vuelve a lo mismo, mi papá. Nunca nos pegó por cualquier cosa. ¿Por placer? Ah, exactamente. No. Él nos llevó la mano por algo que le agregamos, por algo malo que hicimos. ¿Cuál peina te acuerdas más, cuñado? Que tu papá te haya metido una... ¿Cómo se llama esa madre? Chicote, chirrión, ¿cómo se llama? Se llama chirrión. O azote, ¿cómo se llama? No, se llama, bueno, yo lo conozco como chirrión. Sí. Mira, este es lo ocupado para el explicadero de los caballos, ¿sí? Mi papá lo agarraba, al caballo aquí, precisamente aquí en la cuartilla, ¿sí? Y yo corría atrás del caballo, atrás, no le pa' que corriera. ¿Sí? Ah, órale. Un tirón, oh, y al otro lado. Y ya daba yo vuelta y al otro lado. Oye, cuñado, ¿llevaste a aborrecir a tu jefe porque te golpearon? Al contrario, si hay una persona que yo la tenga encabecido, dice a mi padre. ¿Por qué? Porque gracias a él, se hace lo que se hace. Decía un amigo que para mí, pues, un amigo, un hermano, Leto. ¿Sí? Me decía, pinche guacho, tú lo único que sabes hacer son cosas bonitas. Me mostraba un cinto que yo le hice a él y le abrazaba a mis hijos. Yo sé que, pues, mis hijos, pero ahí copé de poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pues, si no, velos. ¿Por qué crees que salían tan chulos? Mira, paisas, hoy, anteriormente, vea, qué tiempos aquellos, sí, cierto, nuestros padres nos agarraban con el cinto, con la chancla. Hoy ya le pegan a los muchachos y que los derechos humanos. Y que la madre, ya es un desmadre con nuestra juventud, honestamente. Y hoy, vea, aquí los jovencitos, mis respetos para ellos. Y yo estoy en esta talabartería. Un saludo para Joaquín Chago. Dale mi salud a doña Lala. Allá murió, Aurora Carrillo. Dígale, pero allá en el cielo. Pero allá está en el cielo, lo está viendo. Y está montando, ahorita aquí, Nín, está montando. Esta de abajo, ¿cómo se llama? Esto se llama Bastos. Bastos. Veme diciendo, porque yo soy muy maje. Pues yo decía que juste y esfuste, con fe de foto fundido, digo. Aquí estamos en esta talabartería. ¿Esto qué es? ¿Por qué está pinto, está negro? Está peludo. ¿Por qué está peludo? Mira, déjate, digo. Esto se le nombra, lo conoce uno como por zurrón de toro. ¿Zurrón de toro? Esto lo encarga uno, ya sea en el rastro o en el carnicero, ¿no? ¿No son los huevos del toro? Eso, hijo. Dígame, hábleme a mí. Así mismo. Más que, o sea. ¿Zurrón de toro? Pues, ¿cuál es el zurrón? Son donde cargan los huevos que están creadillas, que están resabrosas. Sí, pero. Ándele. O bolsas de toro. O bolsas de toro. Bueno. Bueno, ya me las traen. Ya me encargo de descarnarlas. Sí. Y ya cuando están descarnadas, hacer este jane. Que, por cierto, se batalla, pero bonito. ¿Sí me entiendes? Pero bueno. Para eso estamos. Para eso nos dedicamos. A trabajar. Y vea qué bonito trabaja el cuñado, Ere. Ahí está midiendo. ¿Qué está haciendo ahí, cuñado? Mira, estoy marcando para agujeriar el buste. Para luego agujeriar los bastos. Meter estas tiras que estoy sacando. Ándele. Estas tiras se llaman tientos, que son los amables que lleva la montura. Entonces se meten desde acá, ya salen hasta acá. Es Lola, Lola. Lola dice que se pasaba, que se pasó muy lindos momentos aquí, cuñado. ¿Qué es Lola? Lola, Lola, Lola. ¿No te acuerdas de mí, Aurora? Ah, sí, como no. Es por aquí de... Santa Rosa. De Santa Rosa. Tarraza. Muy amiga de mi hermana, la güera. La que está allá con Miguel. Ah, también la güera. Saludos a la güera. Bueno, y de Ana también, la que está en México. La Pirinola. Exactamente. La Piri, la Piri. Sí. Como la conocemos en el barrio, la Piri. Sí, sí, pues sí. Sí. Miguel Quintanar, saludos. Chago dice, a ver si esos americanistas dicen, el domingo les vamos a ver. ¿Cómo le vas a llamar chamoy a los americanistas, mija? Mija, ¿quién le vas, mija? Hola, América. ¿Cómo llamarme América? Así se llama, mi chaco. Anda, mija, pues con razón te estás piqui piqué. Ahí te está viendo tu tío, ¿eh? Te está viendo Miguel. No, el único que salió inteligente fue aquel chavalón y no se pica. No, bueno, es que eso se lo debo a mi camarada Alberto. Él me lo cambió. Se lo cambió. Sí, porque en el primer, bueno, de los últimos finales que ha jugado la América, la primera que jugó con Cruz Azul en los últimos tiempos, ¿verdad? Aquí estamos viendo el partido. Y mi hijo estaba vestido de americanista, ¿sí? Yo sí, bien dormido, ¿verdad? Pero aquí estaba conmigo, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Bueno, cuando se acabó el partido, entonces trató, ¿quién ganó? Pues, ¿quién? En ese momento le dio gusto, ¿sí? Pero fue el último que celebró la América. Y en la otra final, ¿sí? La segunda, pues, que jugaron, entonces ya estaba vestido de azul. ¿Sí? Sí. Lo que no me gustó es que lo estábamos viendo él y yo juntos. Yo estaba platicando con él, le digo, mira, mijo, está empezando el partido. Pase lo que pase. Mira. Chamoy. Sí. Si ganas tú, por Dios santo, que están en el cielo, yo quería que ganara el azul azul. ¿Sí? Por él. ¿Sí? Sí. Bueno, tú sabes cómo fue el resultado, ¿verdad? Ahora mi hijo lloró. Ahí vi que es de sangre azul. Entonces yo me abracé, mijo, no pasa nada, estos son partidos, hijo. Adelante. Los de sangre azul, cuñado, somos gente humilde, sencilla. Ah, somos querendones apapachadores. A ver. A ver, a ver. Sígueme explicando, cuñado, acá porque tú le estás, le vas a broquelera ahí, órale. Sí, vamos a. Ahí está midiendo, vengas a la tabar, a la batería de don Joaquín Quintanar, arriba de la América, Alma Martínez Medrano, mi hija Tabar Chamoy. Fernando Ávila, hola Chago, dice, muy bonito ver tus transmisiones, yo viví, dice Rosita Ibarra Sánchez, Chago, yo llegué a ver, a trabajar a Joaquín Quintanar, arriba de la América, Ángel Serrano. Bueno, pues vea, paisanos, aquí, americanistas, cruzazulistas, es el trabajo, aquí es resaltar el trabajo, esto es una familia, es un trabajo familiar. Aquí hay que encontrar infinidad de cosas y todo es a mano, esto es artesanal. Hoy muchas monturas ya se hacen las, las, las hacen a pura, tejen las cosas a base de máquina, aquí es, a manos. ¿Tienes cintos antiguos? No, son los míos. A los que ha hecho, enséñenme trabajos, ¿qué hayan hecho? Los que, los que me pongo cuando me baño. Ah, los que se ponen con, le metes taladro, ¿qué le metes? Sí, sí, esto. Sí, no es así, el clavazo no lo, lo partes, la cuña. Arriba el azul, Gaudencia Salazar, pues aquí estoy en sombretes, Zacatecas, estoy en la calle Piña, en el barrio de La Pila. Mira, esta es, es más, esta es la talabartería más antigua, más viejita, más añeja, más ambigua, de sombrerete, ¿sí o no? Esta es la más viejita. Ah, pues, yo me imagino que sí, mira, bueno, al menos aquí. En sombrerete no había otra. Aquí, aquí, mira, yo acabo, bueno, ya hace algunos meses, acabo de cumplir 44 años. Y aquí, o sea, este barrio aquí, nosotros donde estamos, me trajeron de un año de edad. Y entonces fue cuando mi papá se empezó a dedicar aquí, o sea, en esta casa, porque él ya trabajaba, pues, ya hace muchos años, ¿sí? Y pues, pues, yo me imagino ya 43 años aquí, pues, ya marcan, ¿eh? ¿Quién es el más viejito que vive en este barrio, que llegaron a este barrio, viejón? ¿El más viejito, de los que viven ahorita? ¿De los que llegaron a este barrio? No, de los que llegaron aquí, pues, ya lo ramos. Saludos de Los Ángeles, California, todas, ¿hacen correas para los huaraches? Sí. ¿Sí? Sí, todavía. Ahora, precisamente, estas monturas van para allá, no sé para qué parte, pero... ¿Van para Los Ángeles, California? No sé para qué parte, pero van para California. Cuñado, la gente, que quiera hacerte mandar una montura, un cinto, una funda, ¿a qué número, a qué número, viejón? A ver, mi secretario. Présteme una tarjeta, mis hijos. Mis secretarios, porque no me acuerdo. No, mi cuñado. Cuñado, ¿hasta qué año estudió? Mira, yo, no me vas a acabar en la primaria, me chaco. No, la pura primaria. Sí. Y ya, salir de la primaria, y ya me dediqué de lleno aquí. ¿A sacar para los hijos? Sí, me procedí a empezar a trabajar y empezar a hacerle la lucha, porque... Pues yo, yo estaba con mis hijos, duré mucho tiempo, que puro dominguito, dominguito. Ya cuando me empezó a andar de novillo, pues con puros, con puros domingos, y alcancía apenas a un baile. Que no bailaba, pero bailaba a los ojos. Ese cuñado. La verdad. La verdad. Ay, esto me da para arriba. Dice Silvia Salgado, que tengamos... Usted también, les deseo lo mejor, paisas, que tengan un excelente día. Si ustedes quieren... La montura, miren, esos son los trabajos. Parte de los trabajos que aquí se hacen. Son... Esta montura, ¿cuántos años tiene aquí, cuñado? ¿Cuál, Gustavo? Mira, esa montura es de un amigo mío que vive en... ¿Dónde vive? Espérame. En... En Juárez. En Juárez. Él me la trajo... Ay. Porque quiere que le haga un diseño. Que esa montura también la quiere tener como un recuerdo que alguien se la regaló a él, ¿verdad? Ajá. Y él me la... ¿Quién se la regaló? No, eso sí, no sé. Total, que alguien se la regaló a él y me la trajo. Porque quiere que le ponga otro diseño mío. Porque él quiere ponerla por ahí, que tiene un museo en su casa. Ajá. Quiere ponerla ahí en un burrito. Yo creo que un burrito como esos, ¿verdad? Un burrito como estos, esos son los burritos, ¿verdad? Quiere, quiere que esta montura, pues tenga el fierro de él, porque él también fue gente de rancho. Charro, de a caballo. Quiere que tenga su fierro de él y luego, lo mejor, que a mí me gusta, es que tenga la monta de un diseño mío. O sea, que yo le meta un diseño mío. Hablando de diseños, cuño, hablando de diseños, ¿de dónde sale eso, tu creatividad para los diseños? Y tú tienes algo muy peculiar, que me ha llamado la atención. A ver, dime, cuéntame, platícame. Ahorita yo trabajo, todavía trabajo con muchas de las ideas de mi papá. ¿Sí? Ajá. Pero hay otras que, pues, si me salen a mí. O sea, trabajo con diseños de mi papá y diseños míos también. ¿Sí me entiendes? Ay, espérate, refugio, está, refugio Rodarte González, está que se lo carga la peinada, está que se lo carga el freno y la espuela, las espuelas y el fuste. Pues te vas a, Miguel Quintanares dice, Chagos dice, le tengo que dejar, estoy chambeando, maneja. No, no, mijo, no, 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 no nos veas, al rato nos guachas. Allá, mándale un saludo a tu carnal que te está viendo. Saludos, carnal. Mándale un beso, pues creo que sea. No, no. Pues entre el mano no hay bronca. No, ya sé. Yo sí te lo mando, viejo, mira. ¿Qué me importa, madre, a mí? A ver, saluda a su tío que va manejando ahorita. Saludale. Órale. Saludale, tío. Mándale, dígale. Mándalos, tío. Ah, sí sí nos manda. ¿Ah, sí le sale bien a su tío? Sí. La verdad, mija, no, no. No, no porque vaya manejando, no. Sí lo sale bien a. Sí. ¿Qué les manda? A ver, que yo no sepa. Pues sí nos manda dinero para nuestros estudios o para ayudarle a mi papá, a nosotros. Vale, vale, vale. No, ese Miguel. Allá, viejón, mándale saludos a tu tío. Sí, te alivian a tu tío. ¿Sí? Dile que arriba al Cruz Azul, viejo. Ya, Cruz Azul. Pero vine a él, abu. Estaba el otro día y llegaba yo a Mazatlán. Ya lo sabe que es mi rival, voltea a verme a mí. Arriba Cruz Azul. Llegaba yo a Mazatlán. ¿Y qué crees? ¿Quién estaba jugando? No, pa. Cruz Azul, viejón. Cruz Azul, viejón. Ahí en el estadio. Ahí en el estadio. ¿Cuál es tu sueño, viejón? ¿Cuál es tu sueño? A ver, dime. ¿Cuál es tu sueño? Dile, dile. Dime. Ricardo. Ricardo, por favor, gobiérnate. Voltea. Ricardo, ¿cuál es tu sueño? Ya, voltea, déjate. No sé. Dile. ¿Tú sabes cuál es? No tienes ganas de ir. A ver, ¿cuál es tu sueño? Un partido del Cruz Azul. A ver, a ver, dímelo. A ver, dímelo acá. Ir a un estadio a ver un partido del Cruz Azul. Ir a un estadio a ver el partido del Cruz Azul. Con el equipo que sea, no importa, ¿verdad? Ay, joder, la peinada. Vean nada más, paisaje. Ir al estadio. Ya van a jugar en el Azteca. Pero cuando se acabe esta pandemia, ¿verdad? Sí, eso sí. Sí, pues ahorita, pues, nomás ahí cuando entran los autobuses. Ir al estadio y ver jugar al Cruz Azul. Bonito sueño, bonito. Tenemos aquí, ¿qué, cuña? Estos cintos tú los elaboras, los haces. Estos son los cintos. ¿Qué tú estás haciendo? Estos son los cintos que hago para el patrón. O sea, para mí. ¿Sí me entiendes? Que estos yo me voy a ir un menor regando. En ratitos. En ratitos, cuando tengo chanza. Entonces, esto lo dedico un poquito a mí. ¿Me entiendes? Pues si no estoy tonto, sí lo entiendo. Ándale, pues. Sí, haciendo ratitos en esto y en otro. Es cuando me pongo a hacer mis cintos. Eso, pero estos son modelos que usted vende también. Sí, también, también. Pues yo te lo estoy enseñando. Si alguien gusta un cinto como los que hago, vuelvo a lo mismo. Para el patrón. Pedro Mercado dice, dice Pedro Mercado. Dice Chago, dile que yo lo invito a mirar al azul, viejón. Ya está, ¿quién te va a pagar el boleto? Ya está. Órale, mi Pedro Mercado. Ya está, viejón. Dice Chago. Aquí está, esto me va para arriba. Ya ves, te dije. Nomás que se acabe esto. Ya está, ya está el boleto pagado. Oigan, oigan. No voy a poner condiciones, ¿verdad? Pero lógico que tiene que ir alguien con él. Tienes que hacer muchas monturas y cintos, mi hijo. Tiene que ir el papá con él. Porque él sí. Hay que ir a ver el clásico. ¿Cuánto alcanza, qué precio alcanza el cinto? Un cinto. Depende de qué. Depende del cinto. A ver, vámonos por precios, cuñón. Mira, como ves, estos dos iguales. Sí. Son iguales. Del color. De diferente color, ¿verdad? Ajá. Mira, un cinto como cualquiera de estos, con su promedio, son unos mil doscientos. Mil doscientos pesos, vea. ¿Qué tipo de, qué material es? No, pues, es verdad. Está flexible, está flexible. Pero entonces. Se ajusta la panza para que se le doble. Déjate, digo. En todas estas talidades, es baqueta. Es baqueta. Mira, lo que tenemos. Es baqueta. Acá, es baqueta. Acá. Que les nombro uno forro. Forro. Lo que lleva aquí adentro, también es piel. Es piel. ¿Sí me entiendes? Pues si no estoy tonto, sí le entiendo. Sí, 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 no. Ahora. Que entiendo mejor. Mira, esta es la corregita que te dije hace rato que era de chivo. Esta yo me encargo de sacarlas. Porque mira, así son las piezas. Ah, esta es de chivo. Mira, esta es la pieza, chavo. Eh. Vamos a ver que, como me llega. ¿Sí? Ay, sí. Eh. Yo, pues, según la habilidad, pues, ya me encargo de hacer las correas. Ah, o sea, si llegan y usted hace las correas. Sí, yo las saco, según. Dije, ¿y esa madre que es papel papiro que es? Para ir al baño, mi cuñado. No, pero ese es el... La corregita que tiene, mija. A ver, mija. Enséñamela. O sea, la sacada de una de estas. Órale, vea. Ahí, según la calidad, o sea, los banchitos, los delgaditos. Eh. Ah, mira que mula. Dice Pedro Mercado que se ponga de acuerdo con mi carnal Rodolfo Confito. ¿Sí conoce a Fito, da? Ah, pues, cómo no. Ayer, aquí, ayer, precisamente aquí tú haciéndome un jale aquí. Que hice un desmeque aquí, ya mero. La estaba haciendo electricista. La estaba haciendo electricista, cuñado. Y ya cuando ya no había la hora, porque tenía que trabajar, eh. Pero no tenía luz. No, porque ya alguien me dijo de Fito. Le dije a la mujer, dije, hazme el favor de que vas a hacer. Y yo, precisamente, un ratito vino y me sacó. Y entonces ya me vine a hacer lo que tenía que hacer. Ah, para quedar. Ayer sí tuve que trabajar, como dicen, de tercera. Aquí vas por lo regular y empieza usted a trabajar, cuñado. Mira, ahorita, ahorita por los compromisos que tengo, sí me levanto por ahí a las cinco, cinco, seis de la mañana. ¿Qué me entiende? Empieza. Bueno, con una chingada, que sí entiendo que no estoy tonto, sí le entiendo. Pero es que. O estoy, tengo la cara de, ¿cómo? Chaco, es que tengo que hablar así porque ya es que el que no se entiende soy yo. Esto me va para arriba. Mil doscientos los cintos. El más baratito, ¿cuál es? El más baratito, más que yo no tengo, pero el más baratito que pueda ser. Y aquí, vuelvo a la misma. La misma calidad. Nomás, un trabajo más discreto, ¿verdad? ¿Discreto cómo? No, o sea, el trabajo, el dibujo, todo eso. Ah, más exquisito. Pues, bueno, vamos a ponerlo así. Más exquisito. Ok. Eso me da, ándele. Que no lleve tanto adorno. Exactamente. Eso, ya ve. Ah, primero, mi chaco. Ay, María Policía. No, pues esta es la talabra. Vea, aquí viene, aquí se la pachanguea uno, se la cotorrea aquí con el... Un chevillazo este en el lomo, mijo, en los dientes, me los pones. Mira nomás. Ya, ya necesitas ir a una dentista. No hay nada, suerte entre quiga. La masa ya va incluida. Ajá. Este, esta, esta piel de qué es, cuñado? Esta, esta pelucita qué es? Mira, esta piel te voy a decir una cosa. Parecen de los vestidos de Paquita, la del barrio, ¿no? Y por Dios santo, que no es mentira. Tú te acuerdas de un caballo que tuvo mi papá que se llamaba el palomo. El palomo. Y otro que se llamaba el, el rojo que se llamaba el... Y luego la yegua que se llamaba... La eufemia. La eufemia. No, tenía un desmadre allá de un guacho. Que en gloria esté. Mira, ahí te va. Ese caballo, el palomo cuando se le murió a mi papá... Le lloró. Bueno, tú te acuerdas. Pero así, con todo su dolor, le quitó el cuero. Y ese cuero lo mandó, no sé a dónde, a que se lo arreglaran, se lo curtiera. Y hicieron un curtimiento, mira, así. Especial. Hey, güerito. ¿Qué tal, Minato? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, Minato? ¿Y sabes lo que dijo mi papá? Dijo, miren, ya se me movió mi caballo. Pero aún así, ni después de muerto voy a dejar de montarlo. ¿Sabes lo que hizo mi papá con el cuero del caballo? No, pues dígame. Pues... Platíqueme, pues usted. Hizo unas monturas... Te voy a darle de un chago. Unas monturas de estas, ¿sí? Hizo una montura. ¿Dónde está la montura? No, no, pues ya... Él mismo ya la vendió, ya cuando vio que ya no pudo montar a caballo y todo eso, él mismo las vendió. Sí. Bueno, hora de esa montura, pues la chame en otro caballo. Y dime. No montaron. ¿Cuánto, dice? ¿Usted hace cientos piteados, trabaja en la pita? No, no, no. Eso sí, la verdad es que no. La verdad es que no, porque yo cuando ya empecé a trabajar en ese tiempo estaba... Se empezó a chotear mucho ese trabajo aquí en el pueblo. Porque entró... Mucha pirata. Pues... Mucha competencia. Más bien, ¿sí me entiendes? Porque entró en el mercado de aquí del penal de Durango. De acá venían de Jerez, de Coloplán, de... Bueno, de varios lugares a vender su trabajo. ¿Sí me entiendes? O sea, se saturó todo ese trabajo. Que la chingada. ¡Que sí le entiendo! Te voy a vendar un peinadazo. Esta cosa, ¿para qué la utilizan, cuño? Bueno, a ver. Esta, mira, esto es algo así como... Algo parecido a lo que usan en las... En algunas carnicerías. Que cortan el bistec y todo eso. Ahí le dan las... Para hacerlo chiquito. Para hacerlo delgadito. Y ampliándolo, ¿sí? Bueno, este no es para esto. Este yo lo ocupo como... Vamos a ponerlo. Va a rayar. No, déjate. Como aquí. Que está muy arrugado todo eso. Se coja toda esa pieza. Y a chingadasos. Así es la palabra. La merece a uno. Y ve esta mesota que tiene. ¿Cómo no batallaron para meterla, da? No, pues eso sí. Vean nada más. Mira, mi chaco. No, pues eso sí. Yo, porque desde que me acuerdo, aquí está. Aquí está. ¿Sí me entiendes? Pues sí le entiendo. Eso no está. Pues sí le entiendo. Eso me da para arriba. Número, mija. ¿A qué número le pueden marcar a tu papá para hacerle monturas? Póngale, por favor. Aquí está, mire. Le pongo en la cámara. A ver. El actual, ¿eh? El actual, mija. Al 433-111-9865. A ver. Déjamelo. ¿Cuál es, mija? Este. El número de él es el 433-111-9865. Mire. Mi número de teléfono es 433-111-9865. Ese es el número para si usted quiere hacer una montura. Una funda para su pistola. Una funda para su celular. Una funda para su navaja. Un cinto del tamaño. Hacemos cinchos también. Hacemos fajas para los tripones. Montura de otro tipo. Vea. Le voy a mostrar una funda. Esta es una funda de celular. Ah, es de celular. ¿Qué precio tiene, cuyo? Mira, déjate, te digo. Este es precisamente cuelo a lo mío. Ah, ok. De la segunda. ¿Verdad? Eh. Para usted. En su trabajo es de ocio. En sus tiempos de ocio. Exactamente. Órale. Mira. Ahí está. Mira, se ve mangona. Y así tiene un comensón en la nalga, pues le va rascando uno acá atrás, ¿ah? Exactamente. Oh, qué bien. No. 433-111-9865. Ese es el número. Gracias a don Regino. Ya lo puso también. Pues, oiga, cuñado, pues vaya que se hace buen trabajo. Y aquí es la talabartería más antigua de sombrerete. La primera, paisa. Venga, conozca. Y le van. Y esto es a mano. A mano, ¿verdad? Voy a regular todo mi trabajo, sí. Es a mano. Bala. Sí, porque luego ahí estamos regateando y lo que es labrado a mano, pues es una peina, ¿verdad? Si no que se pongan a hacerlo, pues nada más para que vean. Así es, mi saco. Olga, mira, anda, mira, anda. Así se puede. Oh, mija, te pisé, florecita. Te pisé, florecita, Olga. Ande, mija. Si supiera cómo ando, ando de adolorido, ando, ando haciendo como de aguililla potrillera. Ayer no me podía parar. Traía, traía, ah, si le digo que traía. No me podía mover, parecía Robocop. Nomás viera cómo llegué por andar de abierto, subiendo el cerro. Sí. Y siguen trabajando, mire, allá. Este morro sigue trabajando. Se está bigotando su café. Siga, siga, coño, siga montando su. Sí, sí, sí. Mire, aquí tiene todo tipo de herramientas, lesnas, punzones. Precisamente. Mire, vea todo, vea, no le mentimos. Todo esto es con lo que saco, estos dibujos. Mire, vean, vean, vean. Vean uno de ellos, mira, te voy a, aquí te los tengo miedo reburcados. Vamos a. Pero usted se entiende. Sí. Usted cuál. Mira, vamos a poner, con todo esto, hago todo esto. No son brocas, ¿a qué nombre tienen, cuño? No, no, no. Sin celos, ¿verdad? Sin celos, que no lo son. Oh, no. Pero para entenderle porque estoy medio menso yo. Es lo mismo, ¿verdad? Sí, para entenderle porque estoy medio menso. Este, con este hago esto. Anda. Mira, o sea que es muy laborioso. Usted le va haciendo los entresaques esos, ¿a? Sí, sí. Mira, cada, cada esquinita de estas es un cabruneazo en este. Ándele. No, pues sí. Ahora aquí alrededor, aquí metemos este otro. ¿Sale? O sea que para hacerle esos entresaques le va metiendo esas peinaderas. Mire. Y luego ahí le mete. Mira. Yo pensé que los hacían así, se los metían, los sacaban. No, mis respetos, todo tiene su chiste. Mire. Mira, no precisamente. A ver, cuñado. Uno igual que este. Sufran, mire. Y luego los agujeritos, mire cómo se los hace. Y así como te digo, cada uno de estos es un cabruneazo. Es un cabruneazo cada agujero de esos. ¿Cuánto se lleva haciendo estos, cuñado? Estos cabruneazos. Mira, aunque no, a lo mejor no me lo van a creer. No, aunque no, 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 no es la bronca que sufran. Pero mira, ahí te va. Usted diga. Yo me tardo lo mismo en hacer este cinto que hice una montura como esa. Se tarda el mismo tiempo en hacer una montura que ese cinto. Lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Y el asunto es que, por lógico, por el cinto no me van a dar el valor de la montura, ¿verdad? Pero mi trabajo, pues, es mi trabajo. Y pues hay que hacerlo, pues. Y aparte de eso. Y esta peinadera, estos cabruneazos, ¿cuánto cuestan, cuñado? ¿Este cuánto cuesta? Mira, 1200. 1200, pero este es un verdadero trabajo artesanal. Son los verdaderos artesanos. Mira, este sí, prácticamente todo su trabajo es a mano. A mano, completamente, mire. Completamente a mano. Parece una mendiga coralillo, pero bueno. Este cinto, cuando lo inicié, le dedicaba dos horas diarias. ¿Dos horas diarias? Dos horas diarias. ¿Sí me entiendes? Ya lo agujereé todo alrededor. Estoy medio güey, pero no entiendo. Y luego ya le metí, empecé a agujerear todo esto. Con pura lesma. ¿Sí me entiendes? Sí me entiendo. Bueno, ya cuando empecé a coserlo, fue lo mismo. Dedicaba dos horas diarias. ¿Cuántas horas se llevó, cuñado? Ahí te va. Caminaba eso en dos horas. No, no. Y aquí, aquí. Es lo que yo camino en un día. Así, así me lo llevé. Ahora vuelvo a lo mismo. No todos los días le dedicaba. A ver, dos horas, dos horas, cuatro horas, seis horas. Ocho horas, diez horas, doce horas, catorce horas, dieciséis horas, veinti horas. Ya. Garrecha muy. No, pues es mucho tiempo. ¿Y el mismo precio? No, no, ese sí. Ese sí. ¿Cómo te decir? Meche de Carvajal está hermoso. Gracias, Mijael. ¿El o yo? Ah, el cinto. En cuestión de un cinto como ese. ¿Este cuánto cuesta, cuñado? Estamos a hablarlo. Mira, el puro... ¿Hablarlo por qué? O sea, por decir, porque necesito tiempo para hacerlo. ¿Sí me entiendes? Ah, necesita programarse. Porque mira, ahí te va. Tú ya contaste más o menos las horas, ¿sí? Sí. Ahora vuelvo a lo mismo. Cuando lo hice, se lo dedicaba a diarias. Pero había veces que ya me iba cansado de aquí y no le hacía nada. ¿Eh? ¿Sí me entiendes? Bueno. Ahora, para hacer uno, para sacarlo a la venta, pues necesito tener tiempo. Para poderle dedicar el tiempo al cinto. O sea, porque no le gana nada en relación a lo que le gana una montura. No, no, nada que ver. Porque mira... Sí entiendo. Ya te dije lo de este cinto. ¿Sí? A ver este cinto hago tres monturas como esa. ¡No! ¡Pero culo! No me diga eso que me duele el corazón. No, no es por... Imagínate, si me pongo a mí, ¿qué le va a doler a mí? Le van a doler las uñas. Exacto. Oiga, fíjese, se avienta un cinto de estos y con el tiempo hace, arma tres monturas completitas. No, no, completitas, desde que tiendo la baqueta, me pongo a cortarla, a plancharla y todo eso y a celas. ¿Qué precio tiene una montura? Pues, bueno, un precio... ¿De qué varía? A ver, vámonos. No, no, pues el de trabajo también. Mira. A ver. Esa montura es alguna de las monturas más sencillonas que hago. Ah, de las más... O sea, lo más económico, pues, para que me entienda. No, pues sí la entiendo. ¿Sí? Sí me entiendes. Mira. Ya voy a sacar esa palabra. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? No, no sé yo qué cae. ¿Qué es eso? Pues, la letra. Ah, la letra. Hasta la batería de... Yo dije, ¡Inche cabeta, así pesadote! No, pues el cabello. Ahora sí, arrímate un poquito. Yo me le arrimo, cuñado. Para que le entienda mejor. Ah, estas son las monturas que él hace. Los trabajos. Los diseños. Un trabajo ya. Y este. Nomás que brillan por el... Sí, sí, sí. Entonces, le podemos pagar la luz si quieres. No, no, así nomás hay que buscarle el modo a todo. Ya está. Si la mujer rejonjonea, pues, salgase para afuera para que le siga el cuero. A ver, dele vuelta a usted. Pues, no ve que la otra la tengo ocupada. Pero los costos, los costos. Ya. Bueno, mira, una montura como esta, pues, su promedio viene siendo más o menos algunos, unos veinticinco. Veinticinco mil pesos. Sí, porque déjame decirte, tan solo la armadura. Sí. El sable. Ah, lleva sable. Sí. Inventado. Los tribos. Todo esto va en un trabajo que se llama acero monel. Claro. Ese acero no se hace mojoso nunca. Cuidándolo. Sí. Cuidándolo mucho. Se te llega a acabar la montura y en ese mismo puedes mandar a hacer otra. Ahora, ¿estás de las más caras, cuño? Sí. Bueno, las que hago yo, sí. Puedo hacer otras todavía más caras, pero todavía no. No, todavía no llegan clientes. Exactamente. Sí, porque sabemos, sabemos clientes que estamos. Como dije hace rato, ya ofreciéndose y hablábamos y se nos acomodábamos. ¿Por qué no? Pues a eso. ¿Esa cuánto precio, cuño? Mira, esta, esta sí tiene un precio más o menos, vamos a ponerle unos quince. Quince. Pero esta vela, esta también tiene todo su trabajo con lo de regular a mano. ¿No lleva sable? No, pero pues queriendo. Se lo damos. Se lo ponemos, ¿por qué no? Ustedes hacemos un chag y arreglo. École, así mismo. A ver ese, ese que. ¿Esa cuánto? Esa montura, pues su valor viene siendo más o menos unos, vamos a ponerle unos diecisiete. Diecisiete varos. Porque también tiene, tiene un herraje, un herraje que se nombra escarbado. ¿Sí? Escarbado, eh. Esos herrajes me los hacen a mí en Namuzof, Puebla. Ándele. Allá me hacen ese trabajo. Y ya se le nombran escarbado y ya se lo hace que sea un poquito más caro. Ándele. O sea, déjame una montura escarbada. Exactamente. Órale. La más barata, ¿cuál es, cuñamo? La más barata. Échemela. Porque habemos de todo. O sea, ya ve que habemos. No, no, ya sé. Que los que no tenemos, siempre andamos al meme. Yo sé, yo sé. Ya ve. Bueno. Andamos acá. Vea los álbumes. ¿Cuántos años tiene este álbum, cuñamo? Mírame, Chago. Este álbum. ¿Qué importón soy? Lo he comprado como cinco veces, que para llenarlo. Dije, llenándolo, le voy a hacer sus pastas de baqueta, de piel y todo. Pues, me han, digo, se me han acabado todos los cabrones y no lo ha llenado. Pero déjame decirte por qué. Porque me mandan a hacer una montura y me mandan a hacer alguna que ya tengo aquí. ¿Sí? ¿Y qué caso? Si ya la tengo aquí, retratarla para meterla aquí. Si ya la tengo. Ándale, mira que sabiduría tienes. Mira. Estas son. Ah, estas son las más baratas. Estas son las más baratas. ¿Otro cigarrito? Ay, mírame que ya es la hora. Es la hora de la pastilla, man. Mira. Esta es la montura más económica que hago yo aquí. A ver, ¿cuál es? ¿Estas dos? Sí, o sea. Son iguales, nomás. ¿Cuánto precio alcanza, cuñado, esta? Pues, mira, no. Menos que puedo pedirte una montura de estas son seis. Seis mil pesos. Exactamente. Pues sirven. Pero con todo, con su pecho pretal, sus cabezadas. Una montura, cuñado. Del fuste. Del fuste. Sí. Y luego, pues, ahí van los bastos. Sí. Las riatillas. Las riata. ¿Riata o riatilla? Bueno, pues, riatilla. Ok. Pues, ya ves que muchos no pueden pronunciar muy bien la R. Sí, se nos pega la lengua. Bueno, mira, este se llama látigo. El otro lado se llama contralático. Nación. Los estribos. Los estribos es donde ponen las patas, ¿ah? Sí, exactamente. Oye, ¿y si se monta un menmigo chaparro? ¿Le suben esas madres? Pues, mira. Pues, como le hacía yo. Yo le ponía el caballo a una banqueta alta y era. Y para bajarme, sí me bajaba como, pues, ay, como Dios me ayudaba. Sí montó mucho tiempo, caballo, cuña. Pues, no mucho, pero. Sí sabe. Por lo suficiente para haber aprendido poquito. Sí sabe montar. Pues, no, no, como quisiera, pero sí sé. Nos calamos. Bueno, paisanos, pues, aquí están, aquí están los chicos trabajadores. Miren, los hijos de. Es la tercera. Ellos son la tercera generación. Son, ¿cuántos hermanos fueron ustedes, cuño? Mira, mis hermanos, en total, pues, de aquí. O sea, por parte de. Su papá estuvo como el mío. Sí. Mira. Pues, ¿para qué nos hacemos tontos? Aquí, bueno, con mi mamá, fueron cinco mujeres, ¿sí? La Piri, Marta, la güera. Y Adela. Adela, cuatro, ¿no? Cuatro, pues. Saludos, Adela. Cuatro y. ¿Quién? Dos, ¿no? Pues, Miguel y yo. Dos hombres, seis. Martín. Martín, hijo de mi papá. Está, él trabaja también la tabla batería en Corrales, ¿ah? Claro que sí. También me dicen que está perro. No, mi carnal, no porque sea mi carnal, pero mi carnal está cabrón para trabajar. Porque están las cosas como son. Vea, vea, cuñado, vea el estilo muy peculiar de Quinín, del guacho, del cuñado. Vamos a arreglar un pedo. Así. Y sigo diciendo todo. ¿Dónde vas? Ahorita vengo, voy a arreglar un pedo. Mira usted nada más, qué bonito. Es su estilo de él, ¿eh? Es su estilo para que luego no empecemos a bendicarnos. Ay, que no. Y la gente viene y lo busca y tiene trabajo. Uf, ¿verdad? Claro que sí. Gracias a Dios. Por mi forma de ser. Tengo varios amigos. ¿Sí? Y, pues, a lo mejor, también gente que no me quiere. Como dices tú, no soy monedita de oro, ¿verdad? Sí. Pues, ¿para qué va a estar? Pero como quiera que sea de todos, un saludo para mis amigos y para los que no son también. También, bendito sea Dios. Cuñado, este cinto, el que dice que se llevó varias horas elaborándolo. ¿Cuesta mil doscientos pesos? No, no. No, sí, no. Ahora sí vamos a entendernos. A ver, vamos a entendernos. Vámonos a entendernos. Yo sí, ya sí no hablamos. Mira, un cinto como este, así como lo menos que lo puedo hacer yo, es en la lana. Exactamente. Y es que está a la venta. Si sale un cliente, ¿lo vende? No, no, no. Si sale un cliente, ¿lo vende? Es mío, pero si me sale un cliente, ¿cómo va? Pero que me den... Los tres mil pesos. Pues, sí. Aquí está, paisas. La que me estaba... ¿Qué talla es este? No, no, no. Pues, es que yo estoy ahí. Dicen la panza que tengo, pues, es de... Caguamera. Es caguamera. Es caguamera. Así se llama. Luis Jaso Telles, saludos a la gente de Corrales. Allá la gente de Luis Jaso Telles. Cuesta, lo da en tres mil pesos. Aquí, pero vean el trabajo. Está labrado completamente a mano. Un trabajo artesanal precioso, ¿eh? Johnny Pérez. Precioso el trabajo. Precioso. Y vea, su baqueta está muy bien hecho. Ya mira usted, para hacerle los agujeritos, todo el trabajo. Esos son los cintos que se presumen. Hay que comprarle a nuestro sombrerete. Hay que comprarle a nuestros artesanos. ¿Ha recibido usted algún apoyo por parte de algún... Del gobierno federal, estatal o municipal, cuyano? Que le hayan... La verdad... No. No. Ustedes son los que necesita que se les... Hace mucho... No voy a dar nombres, ¿verdad? Hace mucho vinieron unos políticos aquí conmigo. ¿Sí? Hablando sobre un apoyo. Y todo eso. Lo hablamos y todo eso. Esta persona me dijo... Usted nomás pídele a Dios que gane. ¿Sí? Y yo me voy a acordar de usted. ¿Sí? Y no va a ser necesario que usted me vaya a buscar. Yo sé dónde vive. Yo voy a venir. Vamos a hablar usted y yo. Y lo voy a ayudar. Te digo una cosa. Sí ganó. ¿Sí? Pero no vino. Pero yo tampoco... Lo busqué. Si yo me lanzara... O sea, soy sin... Cuño, si yo me lanzara al presidente... Sí me apoyaría. La neta. No, sí. Hablando al... La neta que sí. Sí, te lo digo de frente. Con las amistades que tú tienes. Y las amistades que yo tengo. Pues posiblemente ganas. Porque si ganas tú, gano yo. Sobi. No, no, sobi. Ay, hace cintos con pita de plata. No, no, no. No. Bueno, amigo. Yo no trabajo ese trabajo. No lo trabaja. Ahí está. Me gusta su honestidad. Y ya para la edad que tengo, pues... Para aprender. Pues no sé. Esto me da para arriba. Bueno, paisanos, desde Sombrete Zacatecas, desde la calle Piña. Aquí estamos en Talabartería, don Joaquín Quintanar, la tercera generación. Ya están los peques, los plebes. Salud. La tercera. Mira la... Lo digo, mija, te felicito. Es la primera mujer que yo veo haciendo y trabajando lo que es la baqueta. Hacele la palabra correcta. La baqueta. La baqueta. Y sobre todo lo que dijiste, algo muy, muy, fue muy sencillo, pero con un gran valor. Esto es para ayudarle a mi padre. Y eso, créeme lo que no se da en... No se da en macetas. Viejón, ya tienes tu viaje a ver el partido de Cruz Azul. Pedro Mercado va a venircito. Él les va a ser el encargado, para que se arreglen. Pasa el contacto. 4-33-111... Noventa y ocho, sesenta y cinco. Buenas, buenos días. Y ve, acá tengo, acá tengo a la madre del viento. Hija de mi madre. A ver. Se me salió. ¿Qué pasó? Se me salió. Se salió. Saluda. Se salió el Santi. Saluda. Saluda a la gente que te está viendo. Y les hola. Y les buenos días. Salud días. Bien, bien. Madre, me gusta el chiricuete que traes, mija. Y vea el cabezón. Ey. Erra. Se salió Santi. Santi, cabezón. Mire mi nieto. No, hombre, estos, Dios mío. Y vea, mija, también tú eres la madre del viento. Nos sacamos de levantar. Si no, si no lo dudo. Madre del viento, mándales un besote. Bien, bien, bien. A ver. Así, mira. A ver, así. Ahí está la madre del viento, mírela. Haciéndole de las de ellas. Jave María Purísima. Haceme mi Sufi. ¿Eh? Haceme mi Sufi. ¿Cuál Sufi? En la casa. Ahí acá. ¿Cómo? Yo sin pecado con pedido. Bueno, paisanos, aquí estamos en Talabartería. Y yo me despido con el fuste en la mano. Aquí está el fuste. Para el mundo. Buenos días. Compartan mi transmisión a la gente que me sigue a través de mi canal de YouTube. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.